Ok, digamos que le toca a Ma, él dice que yo nunca tuve dos novias al mismo tiempo. Luego, Jody, si tú nunca tuviste dos novios al mismo tiempo, entonces no tomas. ¿Tomar qué? ¿En el autobús? Pero, como yo sí he salido con dos chavas a la vez, entonces yo sí tomo, capital. Es decir, ¡ay no!